Este domingo se juega el partido más esperado del año y los fanáticos del fútbol americano se preparan para este magno evento. Muchos de ellos incluso adquirieron televisores nuevos. Nuestra compañera Rosy Birun nos amplía. Se estima que 189 millones de americanos vean el Super Bowl 50. Y además que este año gasten incluso un poquito más de lo que ya gastaron el año pasado para ver este gran evento con familiares y amigos. Una encuesta que analizó tendencias de gastos para el Super Bowl publicó datos sobre lo que más comprará la gente este fin de semana en anticipación al juego más grande del año. Se calcula que millones de americanos vean el partido del domingo entre los Panteras de Carolina y los Denver Broncos. Una encuesta de hábitos en gastos calcula que este año aquellos que compren productos para ver el Super Bowl gasten más que el año pasado. El gasto total se calcula sea de 15.5 billones de dólares. ¡Go Broncos! Y es por esto que muchas tiendas ofrecen promociones muy agresivas. Las más grandes en televisores. Un total de 43.3 millones de fanáticos planean ofrecer además una fiesta de Super Bowl en su casa. Tenemos las especiales de las televisiones, la época del año, es el Super Bowl. Nuestras televisiones ahorita están en especial, que puedes venir y agarrar una, la puedes tener en tu Super Bowl party, en tu fiesta. De aquellos que verán el juego, el 34.7% dicen que el partido será lo más importante del día, mientras que un 17.7% opinan que los comerciales del medio tiempo será lo más importante. El 4.5% argumenta que lo mejor del domingo será la comida. Lo que es seguro es que todos se preparan con antelación para el gran día. Planemos crear una fiesta de Super Bowl en casa. Creo que vamos a tener chile verde, rojo, nachos, familia y amigos. Los vecinos nos dicen que nos oyen gritar siempre, así que lo mismo, se pasan a tomar una cerveza o dos. Los supergigantes alimenticios y de productos como Walmart ofrecen la mayor variedad posible para atraer a compradores de todo tipo. Aquellos que buscan darle una actualización a su televisor, aquellos que prefieren ofrecer comida a montones y los que quieren llevar los colores de su equipo. ¡Qué vacas! Se estima que este 7 de febrero cada persona se gaste en promedio más de 82 dólares entre comida, decoración, vestuario de su equipo y mucho más. El dato más alto en la historia hasta el momento. Rocío Irún reportando para Noticias Univisión desde una tienda Walmart.